¡Cacá! Crow en un minuto ¡Bien! Crow es uno de los cuatro Brawlers legendarios que hay actualmente en el juego Y es un asesino tóxico ¡Anda! Mira, tóxico como mi ex ¿Con quién hablas? Ya me estás engañando, ¿verdad? Que no, que estoy jugando al Brawl Stars Bueno, este cuervo, no preguntéis de dónde viene Tira dagas envenenadas que si te llegan a dar Prepárate porque con el daño que te va quitando poco a poco Y luego el tiempo que tardas en recuperar la vida Dos mil años más tarde En serio, no te metas con un Crow ¡Qué terrajo, Brian! Su ulti consiste en hacer lo que yo denomino como el salto del palomo cojo Y consiste en dar un salto que tira las mismas dagas tocapelotas de antes En todas las direcciones, tanto al saltar como al aterrizar ¡Fuera coñas! Es una de las mejores ultis del juego Una de sus habilidades disminuye el daño recibido un 20% de los rivales Siempre y cuando se encuentren bajo los efectos del veneno Y la otra, que realmente es la que hay que usar Inflige 120 puntos más de daño a los rivales que tengan la mitad de la vida Y si aún así sigues pensando que no está mamadísimo que sepas que tiene dos gadgets Uno que le hace un escudo y que le disminuye el daño recibido Y el otro que reventiza a los rivales envenenados ¿Cómo se pasan estos de Supercell? Crow tiene muchos skins Crow meca azul, Crow meca amarillo, Crow meca negro, Crow meca negra... Pero en serio, parece un puñetero desfile gay con tantos colores También tenemos a Crow albino Y para finalizar, la mejor skin del juego sin duda Crow Super Saiyan ¡Coconauts! 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 Gracias por ver el video.